Sabal, qué guapada de juego. ¿En serio? Me preocupaba que Jax hiciera esto. No se puede estar quieto. Hay mucho de su tío en él. Se ha puesto a buscar a su madre. ¿A dónde habrá ido? Ahí está. Bueno, como... Perdón. Hola a todos, soy DomPJC y esto es Wastog. Y bueno, como sabréis Jaxon se ha ido y ahora está intentando encontrar a su madre, a nuestra hermana y resulta que hay unos hombres armados y que tiene miedo y que nosotros le decimos que ya vamos para allá. Así que... Aguanta, chaval. Voy a por ti. Si haces una explosión iremos hacia allí. Ahora ya podemos ir. Si no hacemos una explosión pues no podemos ir. Fijaos, o sea el juego es que me encanta, la verdad. Hacía tiempo que no lo jugaba pero el juego me encanta, tío. Me encanta no lo siente. Vamos a pillar este coche mismo. ¿Por qué no? Venga, hasta luego. Cuidado que te atropella. A ver. Tenemos que ir hasta dónde. Pues si no recuerdo mal hasta, 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 eh hasta, eh hasta aquí muy bien pues nada vamos hasta allí a ver qué le qué le está pasando a nuestro a nuestro sobrino así que venga vamos para allá paramos el tren no, hombre no, no hace falta no hace falta empezar la conducción la verdad es que cuando uno se acostumbra tampoco es mala del todo eso hay que decirlo que la gente se ha quejado mucho de este juego de que hay la conducción hay que no sé qué etc. ¿Veis que está lloviendo, no? Pues una cosa que no me gusta por ejemplo aquí se ve increíble pero lo que no me gusta es esto ¿dónde están las gotas en el parabrisa? Hmm no están, ¿no? Pero bueno descifrado en línea análisis remoto vale, 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 vale seguimos por aquí chaval bueno pues hacía tiempo hacía como dos semanas o tres que no grababa aunque para vosotros a la semana, ¿no? ya que, bueno para vosotros no hace tanto tiempo que habéis visto el anterior capítulo pero para mí la verdad es que sí que hace porque lo dejé grabando o sea, lo grabé yo grabé como tres seguidos un día vamos, un día en una semana grabé como tres seguidos y claro entonces esto ya no lo he jugado hasta hace bueno, pues tres semanas así que los controles la historia la historia la domino más o menos pero lo que viene siendo los controles pues no tanto así que salimos me encanta la lluvia como golpea en el suelo eh los charcos lo único que no me gusta como veis aquí no hace la función de pisadas eso es algo nefasto para mi gusto y no solo en este juego en el Infimio Second Zone también o sea es que era increíble como un juego de nueva generación madre mía y lo de la subasta no vea también bueno elimina a todos los enemigos interesante no vea como llueve madre mía saltamos perfecto lo que ya no me acuerdo muy bien era de los controles de armas como a ver de esto si me acuerdo venga seguimos por aquí a lo mejor hay que subir no subir no va a haber que subir vale de momento vamos por aquí entrando en área restringida tubería de vapor vale allí hay gente creo que tengo a ver vamos a ver vamos a inspeccionar un poco vale así era lo de las armas creo que si pulso L2 es granada así que no me la voy a jugar tenemos aquí pistola esto que es vale 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 pues de momento me voy a quedar con 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 esta con esta diría yo si con esta o con esta esta tiene dos pero es automática ah bueno prefiero esta que es mejor no se cuantas balas tiene pero bueno después tenemos aquí otra que claro esta es muy potente tenemos aquí otra vale francotirador no hay ninguno con silenciador no 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 eso es una lástima no se si hay en este juego el francotirador con con silenciador o no pero sería una lástima aquí creo que tenía una con silenciador no lo sé seguro aunque al parecer parece que no así que no aquí sería sería aquí automático aquí este la vector chaval este es muy bueno vale 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 pues ya está nos quedamos con la vector de momento chaval que arma toste vale hacemos así vale perfecto y ahí vemos un nota bien un nota que como pasemos para allá nos vería bien vale vemos los puntitos que hay un montonazo de puntitos y la cosa es que tenemos que esperar un poquito vale yo diría que más que esperar habría que ir hasta ahí vale con tranquilidad siempre con tranquilidad eso lo podemos explotar pero queremos hacerlo con con sigilo ¿no? no 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 como era como era así con círculos chaval madre mía chaval que ya la estamos liando que ya la estamos liando se pone aquí la música un poco más potentilla ¿no muere o qué? no muere o qué tío si le había dado en la cabeza ¿no? ahora me han descubierto no ¿no? es que están ahí como intranquilos vale así se recarga vamos a cambiar de arma ahí está esta la prefiero no se la veo como más segura aunque tampoco debería pero bueno vamos a ir por aquí de momento aquí no hay nadie si nos fijamos en el radar así que vamos a ir vamos a bordear todo esto o deberíamos subir vamos a subir ahora mismo que podemos y que no hay nadie te relajas ¿eh? vale 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 podríamos reventar eso pero no me las quiero jugar porque a lo mejor hace ruido y la gente pues pues lo escucha por incapacitar me dan dinerillo bueno experiencia ¿no? ¿cómo se llame? vale después tenemos aquí a uno supuestamente tenemos uno debajo o arriba yo diría que debajo pero bueno vamos a subir de momento vale aquí hay que ir y esto no se puede ¿no? o sí sí esto debería hackear para activar sí, sí pero no me deja no me deja y será por algo ¿no? aún es demasiado peligroso no no me deja bueno pues como veis estoy un poco torpe explotar vale ¿esto qué es? bolsa chaval vale soy el máximo bueno 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 que me vuelvo loco aquí destruyendo las cosas no 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 chaval que no me ha visto de milagro vale 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 venga incapacitar madre mía que suerte he tenido ¿eh? y aquí ¿qué es lo que hay chaval? aquí tiene que haber más gente supongo pero primero me quiero cargar al hoste abajo si es que hay alguien abajo porque es que no ahí hay uno y me lo voy a cargar ya ven ven con papá ven con papá chaval ven con papá estaría bien estaría guapo que le pegase o sea si voy con velocidad estaría guapo que le pegase un porrazo bastante hermoso ¿no? estaría bien ¿hay cuánta gente? ¿hay dos o tres? hay uno y hay dos pero parece que hay tres no sé por qué vale vamos a ir a cubrirnos por aquí bien vamos a saltar la alarma venga chaval pilla habéis visto ¿no? hay que utilizar los truquillos los truquillos se podría hacer de modo agresivo pero hombre es mejor hacerlo delicado ¿no? está más guay también por aquí no hay nadie ya lo sabía y por aquí bueno voy a ir por aquí a ver si hay alguien vale ahí ahí hay ahí hay un montón de notas mira podemos utilizar la cámara del nota este para bueno pues para ver hacia dónde va etcétera pero de momento ¡no! ahí la han liado Pablo ahí la han liado ahí la han liado ¿van para allá o no van para allá? atento venga pilla no 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 ahí la hemos liado también ahí la hemos liado pero bueno elimina a todos los enemigos resiste contra los refuerzos ojo ojete chaval bueno pues habrá que para eso estaban todas las cositas de tubería y demás supongo vale ahí hemos neutralizado supongo vale vamos a a subir y deberíamos cambiar de arma vale siempre con silenciador de momento ya que bueno creo que lo he indicado creo yo claro vale 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 no vienen por aquí eso es bueno dentro de lo que cabe vale vale ahí puedo desactivar o no madre mía chaval que tensión por aquí no estarán ¿no? no de momento no vienen por aquí chaval no vea con la luz del sol es que todavía no tengo no tengo la batería bien cargada se está recargando lo del hackeo aunque aunque si vamos al árbol de habilidades creo yo que vale vale aquí ahora hay que aprovechar ahora que la gente está un poco despistada con con otras cosillas tiene más vamos a meternos por aquí y vamos a ir a por el nota de allí vale creo que ahora sería el momento adecuado pilla 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 chaval no vea la luz del sol los rayos chaval habéis visto que guapada eh que increíble vale vemos que allí hay un trazo de people vale vamos a cubrirnos ahí en esa parte no sé si por aquí me verán pero bueno creo que me los podría cargar a todos si yo creo que si pero tampoco me las quiero jugar en demasía no vale vámonos por aquí y vámonos por aquí ahora por aquí desactivamos refuerzos desactivamos refuerzos y ahora ya podríamos fallar sin ningún problema vale mira me los voy a cargar ya pum 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 ahí está chaval me ha asustado encuentra a jackson muy bien vale lo que yo no sé ahora mismo era esto no esto tampoco bueno encuentra a jackson que está arriba bueno ahora se podrá hackear supongo lo de arriba así que guay 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 está chulo me encanta la verdad hacía tiempo que no lo jugaba y me está encantando vale hackear arriba era por aquí no vean los golpetazos que le metemos a la silla chaval estamos todos locos también vale y ahora ya podemos hackear que pasará ahora lo sabremos habéis visto que no hay ni tiempo de carga ni nada por aquí no se puede ir no vale parece ser que no hay nadie será una trampa vale ahí está habéis visto lo que pone arriba el 28% de de crecimiento no no habla chaval vamos a ponerte a salvo vamos jax aquí pasa algo o el chaval es tonto porque ya lo hemos visto como actuaba anteriormente y el pobre es que es cortito o le han contado cosas sobre su tío que creo que no pero tendría sentido y así bueno por eso está de esa forma el chaval porque claro un chaval que está asustado y vea a su tío lo primero que hace es abrazarlo ¿no? ¿qué he hecho? los he matado a todos ¿en qué estaba pensando? yo no soy esto o si bueno pero vamos a ver yo no lo he matado a todos lo he dejado inconsciente ¿habéis visto el tiempo de carga? esto no me ha gustado nada pero bueno un cortecito ¿habéis visto el tiempo ese de carga extraño chaval que ha salido ahí en plan corte? joe bueno también explica eso ¿no? que ojalá pudiera explicarte muchas cosas siento mucho todo esto Jax sé que no es nada fácil mira Jax cuando me encargue de los malos te necesito en un lugar seguro eso es lo que me fortalece soy como el senador ¿qué dices tío? o sea eso es lo primero que dices sí exactamente pero eso es un juego claro que sí matar personas un juego no hombre se refiere que soy como el senador pero yo creo que se ha referido de que sí eso es un juego ¿no? que yo sea el senador pero se lo advierto si no tengo noticias de su madre en breve llamo a la policía está tonta chaval hay que hackearle la cabeza porque es tontita pero bueno ahí tenemos el coche un coche que hemos robado seguramente delante del chaval además pero bueno está guay está guay bien pues misión cumplida creo que esto ya sería todo podríamos dejarlo aquí pero me parece un poco corto ¿no? no hemos llegado al cuarto de horas creo así que bueno es la hora mierda tío te agradezco lo que hiciste por mí a los ladrillos y dac no se lo podía creer pero se lo creyó ¿verdad? sí, sí que lo hizo está todo orgulloso y eso no puedo arriesgarme a cabrearlo otra vez tío ¿lo entiendes? hay un bar cerca de Rosy Freemont dejaré algo fuera en la basura es un micro cógelo mira le has metido miedo en la subasta ahora nadie sube a las plantas superiores sin su permiso incluido yo sé discreto venga ya hombre joder bueno pues hay que darle un micro ¿no? para que que espie a su hermano ¿quién era? o sea estaba en nota el loco ese que visteis anteriormente el que es bastante moreno no sé creo que es negro ¿no? pero bueno o es negro o es bastante moreno o es un tono de piel bastante moreno y bueno el hombre ese que está un poco loco porque se cargó a uno de los suyos con un maletín porque le le explicó lo que significaba una palabra o sea es que está un poco un poquito loco un poquito loco pero bueno y el nota el gordo este que me ha llamado pues es el primo creo me parece creo que es el primo sí y bueno pues resulta que nada nosotros le estamos haciendo que vamos nosotros queremos que que espía a su primo así que nada le vamos a dar un micrófono y claro como no lo haga pues ponemos o sea le damos al primo del gordo o sea al jefe pruebas que incrimina a su primo digamos se va a cabrear y puede matarlo perfectamente aunque sea su primo porque el nota está muy chalado así que bueno colocando micros uy corred como putas a ver tiene gracia porque son putas bueno 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 Pablo relájate chaval relájate me vuelvo un poco loco en estos sitios vale hay que ir por aquí bueno Pablo ahí está ya está colocando micros sí muy bien ah vale que hay ostras chaval que guapada no o sea es que no sabía que se podía entrar las autoridades portuarias han decomisado un contenedor con armamento militar estupendo no me importa mira hackear es verdad podemos hackear y eso está muy interesante registro sonoro este es el nota irak por mi mejor si todo el mundo cree que los UB son una banda de tontos del culo algunos lo son está claro son mis señuelos los muevo bajo nivel por las calles que hagan el trabajo sucio pero a mi equipo a mis verdaderos colegas los entreno con lo que me traje del desierto tácticas psicología inteligencia de señales si alguien se acerca a Rossi Freeman va a ver lo que quiere ver drogas armas y robo pero en el piso de arriba bueno y serví chavales que ahora en el piso de arriba bueno me he salido más que nada porque aquí había bastante ruido de voces y demás para que escuchéis bien mira mira este cuánto dinero tiene vamos pues no no tiene mucho mil 5080 y este que que te cuentas tú bien gordo que bueno 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 no nos importa no vamos a a la misión que creo que estaba por aquí a ver cerrar la conversación vale ya está acto 2 colocando micros pues vamos a colocar micros he puesto mucha confianza en él no sé si está listo para el trabajo belbag es el primo el gordito ese esperemos que no lo maten yo es que para un hombre me cuesta trabajo en recordarlo belbag tiene un control vale me da igual colócate en posición y contacta con belbag o como le eche lo pronuncie bueno pues habrá que ir para allá que guay que se pueda salir por aquí allí hay un cajero cosa que no nos interesa ahora mismo vamos a pillar un coche mira este esta si nos interesa 4200 la verdad es que si que nos interesaría ir a un cajero más que nada porque ya tenemos como unos 7000 casi no creo si no me equivoco 6800 7400 una cosa así no no lo sé con seguridad ah pues mira 9000 me alegro donde está aquí me había salido un nota pero bueno vale vamos a pillar un coche como por ejemplo este este es un clásico que me gusta venga y vamonos ahora para para allá que es aquí el objetivo pues venga vamonos para allá vale venga pues ya estamos bien te encuentras bien amigo te encuentras bien amigo no vale ahí tenemos una cámara muy interesante de momento si me ven aquí o sea si me ven paseando por aquí no me van a decir nada porque no estoy dentro del complejo así que de momento bien ahí tenemos eso para explotar pero llamaríamos la atención porque no me lo me lo detecta 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 bueno pues 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 mira ahí tenemos otra cámara pero nada así que bueno vamos a entrar ahí a a lo loco y vamos a entrar por ese lado que bueno se ve perfectamente que se puede entrar y al chaval ese vale nueve mil ojo chaval ojo chaval vale y vamos por aquí vale perfecto ahí vemos gente ya pues ya está sin más no bajamos por aquí piri pimpimpam bola 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 vemos por aquí si hay alguien que parece ser que no nos vamos para acá bueno parece ser que no si si que hay gente no bueno pero esa gente no es problemática creo o por lo menos no es de los que debería tener problemas creo que lo suyo sería ir aquí corre 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 no no me ven no me ven tranquilo que no me ven tenemos allí aún nota este nota que se está yendo y no me gusta porque no sé la rutina suya pero bueno creo que es mejor cargarse de de atrás allí tenemos aún nota es que claro también tengo a personas que no están señalizadas como ese a ver si no tío no me lo señaliza me caga un panini y no voy a sacar el arma ahora porque es que como me vean un poquitito un poquitito solo la liamos y ahí oh vale 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 nada oh oh nada bien a ese creo yo que hay que matarlo vale o sea se le pega un disparo y muerto y luego a este pues se le mata vale creo que se podría hacer así venga vale una dos si pero es que también tenemos al nota de allí vale me cago en panini ah vale vale lo he abierto ya está simplemente eso a ver quieres dejar de yo quiero ir para allá arriba tío no puedo ir a la cámara me cago en panini ahora perfecto y ahí está vale ahí hay otra cámara perfecto eso nos dará un poquito más de visión y ahora lo que vamos a hacer es no 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 tío vale 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 la hemos liado pero venga chaval pilla vamos venga vámonos vámonos ahora vámonos para acá vámonos para acá por ejemplo y madre mía chaval como la hemos liado y fuera me iban a tirar una granada y al final no hay bueno no ha salido como pensaba pero no ha salido mal del todo así que bueno vámonos al cajero que están vale están rotos así que no funcionan y bueno vámonos ya para acá y con cuidadito no hay nadie no hay nadie que me estás contando tío vale 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 ya lo entiendo aún puedo delatarte si creo que me estás dando largas nosotros que tenemos pruebas incriminatorias a 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 y se lo podemos contar a su primo no que es el jefe que es irak vale vale no soy poli venga pues ahora lo que habría que hacer es indicarle no guía a ver vale muy bien vale todavía no está guay tú estás aquí estupendo y vamos a ponernos en esta cámara que así vamos a tener un poquito más de visión ahora corre corre vale ahí tenemos la cámara vale 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 ven corriendo hasta ahí corre 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 vale corre por tu tatis perfecto chaval ahí tenemos una cámara vamos a ver si hay alguien por aquí 19 19 años 19 chaval parece más gordo jajaja no grande no quería decir gordo vale bien este se larga así que vamos a moverlo hacia aquí cuidado ojo cuidado porque se nos acerca uno por el lado de aquí vale que no creo que me vea perfecto si si la verdad es que está guay mientras estés calladito y tal adelante vale vamos a ponernos aquí no sé si deberíamos movernos ya de momento no nos vamos a mover esto madre mía chaval vamos a ver si hay alguna pista de audio o algo que parece ser que no el nota este está dando siempre vueltecitas ¿no? y además la verdad rápida bien vamos a esperar que se mueva otra vez que como vemos se mueve pero es ir y volver así que en cuanto se quite 3 2 1 ya venga ya agáchate vale vamos a moverlo aquí perfecto es que con lo grande que es el nota vale se va a mover en brevas bueno y este que hackear mira lo podemos hackear eso es hora de decirse vale muy bien pues venga aquí nos vamos a poder mover aunque el nota se esté moviendo creo yo y ahora lo que pasa es que el nota este no me no me gusta porque claro se está quieto todo el rato ¿no? y por donde habría que ir hay dos sitios pero amigo mío no me desea la pena pero que coño vale muévete oh cuidado 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 vale vale muévete vale ahora vale perfecto ¿y cómo es que vas con estos capullos? ¿y ese qué? espero que no me haya equivocado de dirección vale el nota ya se queda quieto otra vez ¿no? ¿tú? probablemente jejeje vale vamos a la cámara de aquí podría ser mala idea pues ah mira perfecto pues nada alcanzamos y ya está guay fácil vale ahí tenemos esto ¿cómo que mover? ¿qué me estás contando tú? vale esto hay que abrirlo así que de momento eh me he ido hacia hacia el fondo fondo vámonos para acá ¿cómo me he ido tan tan lejos? bueno vámonos para acá y ahora desde aquí necesitaríamos ver al de la izquierda un poquitín pero bueno tampoco es necesario vamos a mover creo que no nos vería el de allí ¿no? muévete si si no ven vale chaval no hemos liberado pero por los pelitos los pelitos del culo del culete vale vamos a movernos ya deberíamos es que no veo nada tío aquí esto está muy oscuro esto que son servidores ¿no? digo yo vale atraer bueno bueno espérate atraer vale si eso está bien tenemos a este controlado perfecto aquí que hay una cámara muy bien para irnos a esa cámara guay y de aquí tenemos que alcanzar esto vale y ya luego pues esto porque por aquí no se puede ir vale hay que ir viendo bien las cosas porque es que después anda mira persianas ostras chaval que bien ¿no? vale ¿cómo me muevo yo hasta allí otra vez? es que claro si le doy a persianas el nota puede salir no lo sé yo ¡no! vale ¿cómo salimos de aquí tío? me cago en panini tío me cago en panini chaval vale ábrete 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 ese esamu vale si acercamos el zoom que yo también soy un poco torpecillo cuanto más inteligente más mierda es la máquina je y tanto chaval y tanto vale ¿por qué no consigo llegar tío? vamos a ver no merece la pena es que no consigo llegar bueno pues si no se consigue llegar porque no consigo llegar pues pues voy a tener lo que hacer del siguiente modo atraer que cojones vale 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 hacemos así para vale el nota ya está aquí vale perfecto y está está todo calculado y ahora nos quitamos de aquí rapidito venga perfecto madre mía tensión tensión por un tubito vale y ahora supuestamente habría que ir para acá pero es que yo esto ese ese no vendrá para acá madre mía chaval me ha asustado ahí de lo lindo vale ahora de bloquear cámara guay chaval estamos top pro aquí ahí está el ordenador no voy a decir no estaba andando rápido penetrar no 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 eso no es tan complicado no 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 quiero penetrar me gusta penetrar jejeje vale vamos a penetrar guay y y por qué no llega ahí ah vale porque esto lo he puesto mal guay y ya está puf madre mía vale nos ponemos así perfecto y miramos aquí lo que hay hackear y más cosas también en uso vale y ya está no no hay más nada que penetrar bonita la palabra penetrar penetrar vale vale ahí está el ordenador y qué perfecto hay que enfriar los servidores pongo la califacción vale 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 por lo menos es listo y está poniendo eso ahí madre mía chaval ostras chaval chaval te quiero tío lo sabes te paga Queen no no espera no me mientas no me mientas en la puta cara para si me pagas que te acogiera venga tío somos familia sabes que no fui yo el el mi amigo que coño ha sido eso está muy cerca no 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 pum roto ostras chaval que guapada eh o sea es que como cambia en todo vale tenemos que irnos tenemos que irnos volando vale deberíamos pillar el coche eh a ver creo que si creo que has hecho que lo maten no tengo muchos datos espero que baste uy madre mía tenemos que escapar de aquí vale de momento lo suyo sería montarse en un tren y chaval es que yo también pillo la furgoneta madre mía que 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 pero bueno vamos por aquí vale chaval si señor eh habéis visto eso es velocidad y maniobra de hacker de hacker completo eh aquí otra ya no tengo batería chaval que yo también bueno tenemos que huir ahí está tenemos que huir rápidamente aunque lo de rápidamente tampoco se puede decir mucho no ya que va bastante lentita la furgo pero bueno es lo que hay es lo que hay no pasa nada no pasa nada vamos por aquí perfecto y además ponemos el puente este para que la gente ya no pueda pasar y seguirnos aunque pueda ir por otro camino y supuestamente si miramos esto escapa de los notajes eso si 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 escapa pero vale allí hay otro ahí ahí a tope que se vea que somos los profesionales nos verán supongo no 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 vale supuestamente aquí ya deberíamos escapar guay 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 no 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 que no quiero no quiero fugir vale hackeamos mientras tanto nosotros seguimos chaval 10.000 flipas a ver te quieres montar en la lanchita ahora y mirad como se ve el agua me encanta chaval es que es un agua agua de río pero bueno vamonos para allá mira ahí hay como una especie de de lupa no huida con éxito perfecto y vamos a aparcar aquí era solo una descarga parcial pero vaya si he conseguido algo él tenía material de chantaje de todos mucho las carpetas se llamaban el comisario en la cama el director de bloom vulneraciones del ctos irak tiene el arma más peligrosa de la ciudad no me extraña que la poli no se le acerque habrá hablado con el jefe de policía madre mía lo que me acabo de encontrar y madre mía lo que hemos encontrado también o sea hemos hecho como un 20% creo y madre mía lo que han encontrado imagínate si hiciera el 100% pero bueno vamos a dejarlo ya aquí vamos a ver que es esto ¿eh? ¿eh? ¿aún funciona esto? ¿estás vivo? tienes que salir de ahí ya lo he hecho estaba pensando que a lo mejor podía ayudarte con eso ya sabes lo de tu familia ese vídeo que vimos en la pantalla irak me preguntó por él me preguntó que sabía sobre rose washington ¿rose washington? yo no sé quién es pero es la chica del vídeo irak dice que está muerta vale gracias quizá ayude sí bueno tú y yo ya está eso es bien hecho bedbad pues no no me convence a lo mejor es una trampa porque su primo que no es tonto le habrá dicho así pues ahora trabajas para mí y le vas a joder a al no 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 Lo sabía. Te dije que estaba ahí. Está cifrado. No tengo acceso a él, pero ¿recuerdas el vídeo que estaba en el Merlot? La mujer se llama Rose Washington. Rose Washington. Conozco ese nombre. ¿No estaba con el CTOS? Aiden, tienes una mina. He seguido tu IP. Ahora dame a mi hermana. Pero esto es solo al principio. Ese vídeo es importante para alguien. Tanto como para atacarme. Y a tu sobrina. Cuidado, Damien. Vamos, sé que quieres seguir con esto hasta el final, tanto como yo. Ese no era el trato. Oh, sí que lo era. Dijiste que estaba cifrado. Aún te queda trabajo. No, no vas a hacerlo. Puedo hacer lo que quiera. Eh, soy yo. Nikki, ¿qué tal te va? Estoy cansada. Están cuidando de mí, supongo. Ven ya por mí, por favor. Vale, estás con más gente. De acuerdo, está bien. Tú estate preparada. Iré a por ti. Tengo que ver a Jax. ¿Cómo se encuentra? Jax. Es un chico valiente. Sí, cuida de su madre. Pero es tan descarudo como el cabezota de su tío. Supongo que sí. No acepta un no por respuesta. Se acabó. El tiempo. Pero qué tiempo. Si no has dicho nada. Pero bueno. ¿Puedo cuidarme esto de Damien? Está tramando algo. Quiere algo más. Vale. Pues bueno. Lo que quiera o no. Tiempo. Vamos a ver aquí extraño. Y vemos aquí un registro sonoro. Vamos a verlo. Escucharlo. Que quiere mezclarse con la suya. Somos venas del mismo corazón. Sangre a la bestia. La herí aquí. La herí mucho. Trece. No es demasiado fuerte. Maldito tarado, chaval. O sea. Que ha matado a. Creo, ¿eh? Que ha matado a alguien. Para mezclarse con su sangre. O algo así. Vaya personaje. Y aquí hay un número que pone trece. Como septiembre de trece. No, hombre. Pero. A lo mejor tienen que haber sido ellos. Están todos locos. Bueno. Espero que os haya gustado. Como siempre. Ha sido un poco largo. El vídeo. Ya que bueno. Entre que habla uno. Habla otro. Y no sé qué historia. Y lo de la moto. Etcétera. Así que bueno. Como siempre. Espero que os haya gustado. Y bueno. Vamos a levantar el puente. ¿Por qué? Ah. Porque soy un hacker. Y porque quiero. Punto. Ja, ja. Y bueno. Me encanta. Me encanta el juego. La verdad es que lo recomiendo. Mira. Ahí veis un cochecito. En fin. Espero que os haya gustado. Como siempre. Y nada más. Así que hasta más ver. Adiós. ¡Vo... 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 ¡Vo...